Samurai Shadow 2 es uno de los juegos con más detalles de todo el catálogo en Neo Geo, vamos a verlo muy de vez en cuando podremos ver a King Kong 1 de Fatal Fury atravesar por el fondo del escenario a veces nos enfrentaremos a un personaje secreto, Uroko, y algunos de sus movimientos pertenecen a otros personajes de SNK el Kouken de la escuela Sakazaki, el Housho Kouken, el Mega Smash de John, el Blitzball de Krauser pero doble el Tantetsu de Eiji, el Senbu Shuriken de Jurei, el Ryoko Ranbu, superataque de los Sakazaki, el Ura Ryoko Ranbu, una variante del mismo superataque y el Geki Hou de Tumfuru, con 7 agujeros en el pecho en un claro homenaje al puño de la estrella del norte en el escenario de Kuroko, si alejamos el zoom, veremos que en la parte superior aparece un cartel pintado con sangre que pone Red Room con la D y la segunda R al revés, exactamente igual que aparecía en la película El Resplandor que leído al revés es Marder, que significa asesinato en la parte izquierda del escenario, veremos un dibujo en un cuadro que está sacado directamente del libro de los muertos que aparece en las películas de posesión infernal si elegimos Anakoruro con el color alternativo, veremos que le cambia la cara y tiene una expresión malvada aquí podemos ver la comparación Faomaru y Nakoruru, además de su superataque normal, que solo pueden hacer con la barra de Poullena tienen un superataque secreto, que pueden hacer en cualquier momento y Galford y Hanzo, tienen una magia secreta que les hace invisibles temporalmente en este juego, en el último round, podemos acabar con nuestro rival de forma violenta ya sea desangrándolo o cortándolos por la mitad pero si conseguimos partirlos en el aire, veremos que dejan caer objetos Galford dejará caer huesos Seeger, casquillos de su arma Kyoshiro, abanicos Jaomaru Jaomaru, monedas Genjuro, cartas Hanzo, estrellas ninjas Charlotte, rosas Huanfu Wuanfu, trozos de su collar Genan, calaveras Nakoruru, pétalos Yubei, dulces dango Ukiyo, manzanas Chacham Chacham, plátanos Chacham, plátanos Darkquake, pollos Nicotine, sellos mágicos Y Kuroko, corazones humanos Ukiyo, cada vez que hace su superataque, vemos que lanza una manzana Pero si hacemos el superataque, manteniendo el botón C pulsado, lanzará una manzana gigante El monito que acompaña a Chacham, en realidad, es su hermano Tantam que aparecía en el Sabor a Shadow anterior y que ha sido transformado por una maldición de ahí, que tengan los mismos movimientos Si nos terminamos el juego con Genan, en su final podremos ver a Toro, un personaje del Art of Fighting Mizuki, el jefe final, tiene una magia que nos puede transformar en cerdo En el caso de que llevemos a Nakoruru, veremos que el cerdo lleva un bonito lazo en la cabeza Con Kyushiro, llevará la cara pintada de Kabuki Con Haomaru, llevará muñequeras rojas en las patas Con Geishuro, llevará una cicatriz en la espalda Con Geishuro, llevará una cicatriz en la espalda Con Hanzo, un pañuelo en el cuello Galford, se transformará en perro Galford, se transformará en perro Con Charlotte, llevará una rosa en la cabeza Con Wanfu, llevará un collar de bolas Con Genan, llevará un chaleco roto Con Genan, llevará un chaleco roto Con Yubei, llevará un parche en el ojo Con Ukiyo, llevará una flor en la boca Cham Cham, se transformará en mono Nicotine, tendrá barba y cara de viejo En el escenario de Geishuro, si alejamos el zoom Veremos que en la luna del fondo, aparece el símbolo de Neo Geo En el escenario de Genan, vemos que en la olla del fondo, están cocinando un alien, de la conocida saga En el escenario de Cham Cham, la construcción que aparece en el fondo, en realidad, es el escenario de su hermano Tantam, que aparecía en el primer Samurai Shadow En el escenario de Charlotte, veremos que en el cuadro del fondo, en la parte izquierda, aparecen todos los personajes del juego Y en la parte derecha, está Mizuki, el jefe final, representado con un esqueleto En el escenario de Nicotine, si nos fijamos bien en el árbol de la izquierda, veremos que se aprecia perfectamente una forma de calavera Como expliqué en un vídeo anterior, todos los personajes del juego se pueden transformar en muñecos a voluntad, en mitad del combate Música 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 Música